Pero bueno, 70 dólares que sale el FC Sports El eSports FC 25 en cualquier país de Latinoamérica Ok, comprar el juego a 35 dólares Antes de empezar con el video vamos a contarles sobre el nuevo sponsor del canal ElDurado.gg es de las mejores páginas en el mercado con los precios más competitivos Para poder comprar monedas de juegos como Roblox, Fortnite A un nivel de que puedes conseguir comprar 1000 Robux por 4 dólares Lo cual es una barbaridad Destacando por sus vendedores con excelente reputación Todos verificados Una política de reembolsos Asistencia 24-7 Métodos de pago muy fáciles En cuanto a comprar monedas o cuentas de diferentes juegos El Dorado es tu mejor opción No sin antes mencionar que cuando realices una compra De alguna moneda o alguna cuenta, objeto o cualquier cosa Utiliza el código BENKU Para obtener un 5% de descuento en tu compra Sin nada más que decir Continuemos con el video Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube El día de hoy les traigo un increíble tutorial Del mejor método actualizado para el año 2024-2025 De cómo comprar juegos de Steam lo más baratos posible Y cuando digo baratos de verdad digo Muy, muy baratos Una diferencia de que el juego te puede salir en tu cuenta de Steam normal En tu país normal 70 dólares Con el método que yo te voy a enseñar Esos juegos de 70 Te pueden quedar hasta en 30 dólares O sea, hablamos de más de la mitad de diferencia O sea, menos de la mitad del precio Es una locura de verdad Voy a ir rápido No me voy a extender mucho Me comentaron en el anterior video Que no iba mucho al grano Entonces vamos a tratar de ir al grano Pero les digo Esto es un video que tiene mucha información Porque hay muchas dudas Hay muchas cosas en el aire Hay muchas cosas que se tienen que mencionar Pero bueno Sin más rodeos Vamos a ir directamente Con lo que se ve en el escritorio Para poder comprar estos juegos de Steam Sumamente baratos Como ya ustedes saben Yo hice un tutorial anteriormente de esto Un tutorial en el que yo mostré Que mediante la India Podían comprar juegos baratos Les mostré Cómo crearse una cuenta de Steam en la India De manera en que no les diera ningún error Y pudieran hacerlo sin ningún problema Y cómo utilizar un método de pago Que no tiene por qué ser de la India Porque obviamente nosotros Como persona normal No vas a tener una cuenta bancaria de la India ¿No? Sino poder usar tu tarjeta La que usas Tu cuenta single Igual Y del país Venezuela Panamá El que tú vivas México No sé La tarjeta del Oxxo Que sé yo Si Oxxo te da tarjeta No tengo idea Pero cualquier tarjeta que tengas Te va a servir Te lo va a cobrar Al precio Que te estoy diciendo Pues si vale 70 Y lo estamos Yendo en 35 35 es lo que te vas a cobrar Y vas a poder tener el juego Que todos tus amigos Pagan 70 O 80 dólares Por él Tú lo vas a tener en 30 hermano ¿Qué quieres que te diga? Aprovechen el life hack Así que bueno Lo primero que tenemos que hacer Es irnos a la descripción En esta página Que se llama Steam Database Esta página Nos sirve para poder ver Información Sobre todos los juegos Que hay ahora Actualmente En Steam Podemos ver Desde la cantidad De jugadores Que hay Que bueno No nos importa mucho Porque no es lo que vamos En este video A Lo que vamos En este video Los precios De cada juego Que hay en Steam En cada país En cada región Por ejemplo Digamos Que tú quieres Comparar el FIFA ¿No? El eSports Vaya ESports FC Claro El eSports FC Bueno El 25 ¿No? Vamos a poner el 25 Que es el que está ahorita El que recién salió Ahí está ESports FC 25 ¿Cuánto nos sale En nuestra región? Mira aquí lo vemos Sin bajar mucho Espera Cálmate Ok 70 dólares En Latam Si eres de Latam Pero bueno 70 dólares Que sale el FC Sports El eSports FC 25 En cualquier país De Latinoamérica Ok Miren esto Con el método Que les voy a enseñar Vamos a querernos Una cuenta de Steam En China Y sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De error Vamos a poder Efectiva Y correctamente Comprar el juego A 35 dólares Pero en general La mayoría de juegos caros Que realmente A nosotros Los latinoamericanos Nos duele Un riñón de la cara A pagar Nos vamos a ahorrar mucho Comprándolos Con este método Por ejemplo Vamos a buscar Otro ejemplo El NBA 2K El NBA 2K 25 Recién salidito Hace muy poco 70 dólares También Nos cuesta en Latam Pero mira El país Donde tiene el precio Más bajo China 42 dólares Prácticamente 30 dólares Nos estamos ahorrando Es una locura Ya en el método Que yo hice En el anterior video Les enseñé Cómo crear una cuenta En la India Con VPN Sin ningún tipo De problema Usar su tarjeta De su banco internacional De su país O de Panamá O cualquier cosa Les enseñé Cómo crear una tarjeta De débito Totalmente gratis Sin necesidad Sin necesidad De que tengas Que ir tú A tu banco Tener una cuenta De Estados Unidos De CL Y esas cosas No Una vez ya sabemos Todo eso Ya sabemos La diferencia De precios Que vamos a encontrar Ya sabemos De qué trata esto Ahora les voy a enseñar A cómo hacerlo Cómo lo hacemos Cómo vamos a crear La cuenta Bueno Efectivamente Vamos a crear La cuenta En China Este es el país Que en general Siempre está El precio más bajo En mi video anterior Les mencioné Que yo no sabía No había probado Si podía crear Una cuenta en China Pues el día de hoy Vamos a crear La cuenta en China Para conseguir El precio más bajo posible Esto es relativo Porque habrán Algunos países En que esté más barato En Ucrania Por ejemplo Pero en general Lo que más he visto Es que en China Suele ser Donde el precio Está más bajo Y bueno Para empezar Lo que vamos a necesitar Es crearnos La cuenta Básicamente En el país Correspondiente Donde queremos conseguir Los precios más bajos ¿No? Entonces Vamos a utilizar Un VPN Que el que a mí Me ha funcionado El único que me ha funcionado A mí Vaya He estado investigando He probado varios Y en mi experiencia El que me ha funcionado Se llama IPVanish ¿Y qué pasa? Este VPN Está Para móvil Para PC Creo que está Pero en móvil Este VPN Vaya Cuesta dinero Es un VPN pago Y si lo sé Aquí lo que queremos Es todo gratis ¿No? Pero 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 IPVanish Colocando tu tarjeta Te ofrece 30 o 14 días gratis Creo Depende de tu región Pero en general Te dan Mínimo Te dan 7 días gratis Una semana gratis Que es suficiente Para poder nosotros Crear la cuenta Ya que una vez Que creemos la cuenta De China No vamos a necesitar Más el VPN Podemos Usar la cuenta Sin necesidad De estar conectados Al VPN Entonces Solamente la necesitamos Ahora que es que Vamos a crear la cuenta Lo que vamos a hacer Es primeramente Necesitamos una tarjeta Si ya tú tienes Una tarjeta De débito Tipo Como ya expliqué antes De tu banco Internacional Lo que sea Tiene que ser internacional Porque obviamente Para una compra en línea No hace falta Que veas esto Pero si no tienes una Y te preguntas Wow No Que problema Ya no puedo hacer nada No hermano Mira Te voy a explicar Estas son las dos páginas Que yo te recomiendo Para que te Crees Tu tarjeta Visa virtual Totalmente gratis Número uno La opción Más que todo Por experiencia mía O sea La que yo más he usado Cindy Esta es la que recomendé En el anterior tutorial Y bueno Mucha gente La le sirvió Perfectamente Sin problema Y en general A mitad de me sirvió No tengo ninguna queja Claro Como pueden ver Esto es en el teléfono Por eso les digo Que necesitamos un teléfono O Ya tranquilos Que si no tienen un teléfono Que bueno Quien coño no tiene un teléfono Pero si no lo tienen Tranquilos Que ya les vamos a enseñar Que es lo que hay que hacer Ok Aparte está Esta otra opción Que he visto últimamente Que parece ser Una mejor opción Porque no te cobra Ninguna comisión Mensual Singly Te cobra un dólar Mensual Por haber usado La tarjeta En varias ocasiones Por lo que yo sé Wally no te cobra nada Entonces Bueno Esta es otra plataforma Que se pueden crear Pueden descargar La aplicación En su teléfono Y crearse su tarjeta Únicamente les pide Su ID O sea Su cédula Su documento De identidad nacional O su pasaporte Y ya con eso Su información Tipo Donde viven Su nombre Creo que ni siquiera Te pide la dirección De vivienda Sino Solamente tu nombre Tu pasaporte O Documento de identidad Y ya está Con eso te la creas Y ya tienes tu tarjeta Lo que tendrías que hacer Es recargarle Que si quieres saber Cómo recargarle A tu tarjeta Wally o Singly Aquí te estaré dejando Una tarjetita En la esquina Para que Vayas a un video Donde explico Una plataforma Que es muy fácil Y sirve para poder Recargar tus tarjetas Desde Venezuela Panamá Colombia Brasil Cualquier país que te encuentres Podrás convertir Tu saldo De tu moneda local A dólares en efectivo Para tu tarjeta Y poder realizar compras En línea Ok Una vez sepan eso Que pasa Claro Nosotros podemos descargar La aplicación En nuestro teléfono Y continuar viendo este video Y haciendo las cosas En nuestro teléfono Pero si no lo tenemos No se preocupen Que les traigo Este emulador Bastante increíble Que pueden usar Que es LD Player Se los recomiendo El link Está en la descripción Para que vayan A descargárselo Le pican el link En la descripción Y eso automáticamente Les lleva acá a la página Donde ya pueden descargar El emulador En este emulador Es que nosotros Vamos a estar haciendo Los pasos Porque si Para crearnos La cuenta de Steam En China O bueno Siendo el país Más barato Para conseguir los juegos Lo más barato posible Vamos a necesitar Un emulador Yo podría hacer esto En mi teléfono Si Pero por tema de comodidad Voy a usar este emulador Y ya verán Porque es mucho más cómodo Y mucho más fácil De esta manera Una vez estén en el teléfono Lo que van a tener que hacer Es básicamente Darle al En el IP Banis A la opción De Contratar Una prueba Gratuita Una vez Hayan hecho eso Lo que van a hacer Es seleccionar La dirección Del país En este caso Podría ser China Pero también podría ser India O Ucrania Dependiendo de que país Quieres usar Para crear la cuenta Cualquiera de estos tres Te sirve Ya que los precios Van a ser muy muy bajos Con respecto al país Que nosotros solemos usar Normalmente Ok Vale Una vez hecho eso Lo que van a hacer Es dirigirse Ya una vez puesto El VPN En la dirección Donde quieren estar Dirigirse al navegador De su teléfono En este caso Del LD Player También sirve Se van al Google Chrome En LD Player Y Lo que van a hacer Es buscar Steam Y ya está Se crean la cuenta Y más nada No tienen mucha ciencia Crearse una cuenta Normal de Steam Como se crearía Una cuenta en Steam En su país normal Solamente Que a diferencia De que ahorita Están usando un VPN Y están simulando Y están simulando Una dirección De un país Que no es el suyo De esa manera Ya pueden Carse la cuenta Y una vez Se crean Dicha cuenta Ya podrían ir Al siguiente paso Que como en el anterior video Lo que sería Es loggearla En tu Steam Y bueno Una vez Tienen la cuenta Loggeada De Steam En su PC Ojo Recalcar Ya no hace falta VPN El VPN Nada más Era para crear La cuenta Ya para Loggearla Y para usar Tu cuenta En tu PC Ya olvídate Del VPN Ya puedes cancelar La cuenta O sea Puedes cancelar El free trial Access Del IPVanish Y ya no habría Ningún tipo de problema Una vez que estés En tu PC Ya tienes tu cuenta Puedes ver que todos Los precios Están en la moneda De el país Que hayas seleccionado Ya sea China Ucrania O la India Creo que la India Es rupias No me acuerdo bien Pero bueno Buscas el juego Y compruebas De que esté Buscas el juego Y compruebas De que esté En la cantidad Por ejemplo Si te creas De la cuenta En Ucrania Buscas Ya con la cuenta Lo voy a dar En tu plataforma Y ves que Efectivamente El juego sale En 1999 Bueno No sé ni cuál Es la moneda De Ucrania Pero es a 1999 Y claro Tú dirás Ok Ahora para comprarlo ¿Cómo hago Si en mi tarjeta No está Esta moneda Como se llame Mi tarjeta Hay dólares USD Dólares americanos Pues Brother No importa Lo que tú vas a tener que hacer Es seleccionar el juego Darle a comprar Y cuando ya le estés dando a comprar Pones La tarjeta De débito O crédito internacional Que uses Si es una single Wally O la que tengas en tu país La pones Y le das pagar Eso automáticamente Te va a descontar En tu cuenta La conversión De esta cantidad De 1999 A dólares Que en ese caso Te descontaría 48,49 Si hablamos De NBA 2K Que vale 70 Pues a ti te va a cobrar Nada más 48 dólares Por el juego Ese es un ejemplo Pero así de fácil Y así Ya estaría Ahora Pequeñas aclaraciones Importantes Porque sé que siempre Lo preguntan en los comentarios Para los que se quedaron Hasta el final del video Muchachos Número 1 Siempre me lo preguntan En el anterior tutorial No se puede Regalar juegos Desde esta cuenta Que estés creando En China Barra Ucrania Barra la India No puedes regalar juegos A tu cuenta principal ¿Por qué? Si En Steam Está la opción De que cuando compras Un juego Lo puedes comprar Como regalo Es verdad Esta opción existe Y funciona Pero que pasa Muchachos Esta opción Se limita A la región Y de hecho No estoy seguro Si Steam Ha hecho cambios Con esto No sé si lo ha restringido Al país Pero que yo sepa Que yo sepa La última vez Que lo intenté Esto se limitaba Era a la región O sea Yo Estando En Asia Una cuenta Que me creé En China Barra La India Estando en Asia No puedo regalarme Un juego A mi cuenta Que es norteamericana O suramericana ¿Me entienden? Creo que es muy fácil De entenderlo Si no estás En la misma región Las cuentas No vas a poder Hacerte el regalo A tu cuenta principal Por lo cual Simplemente Disfruten el juego En su nueva cuenta secundaria Y ya está O sea Esas son creo que De las preguntas Que siempre hacen No recuerdo Ninguna otra pregunta De todas maneras Voy a estar contestando Todas las dudas Que pueda Déjenme en la caja De comentarios Sus experiencias Cómo les fue Qué VPN usaron Qué hicieron En qué país Se la crearon ¿Sabes? Entonces Bueno Espero que todo Ya les haya servido Que les haya gustado Déjenme su like Que no cuesta nada Y suscríbanse Para apoyarme Yo voy a tratar De seguir sacando Más videos sobre esto Para ayudarlos Ustedes Y ayudarnos Entre todos ¡Chao, chao!